Hay uno que está solo con el champán. Se le fue. Está triste. Yo creo que está siendo como que viendo el segundo plan. El vato es el único que habla. Este de nosotros a la derecha ha estado bien callada la señora. No, pero mientras más te escuchan, es mejor. ¿Tú crees? O igual están pensando, ¿qué voy a hacer esta noche? ¿Me hablo con el otro? ¿Me hago una cena? O sea, ¿qué estará pensando mientras estoy hablando? Es solamente un cevichazo. Un cevichazo. ¿Qué es? ¿Un cevichazo o qué? ¿Aquí? ¿En Estados Unidos? No, en Perú. ¿Quieres que llegue a Perú para un cevichazo? ¿Terrero cevichazo? Ya, pero no dijo que no. Bueno, funciona. Funciona. ¿Tú cómo reaccionarías si una persona te dice esto así? ¿Un cevichazo? Como primera línea de conversación. Ay, no. Muy tosco. Muy tosco. No, muy tosco. No, porque no es la confianza. Luego de Lolo. Luego del hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí sí. De la confianza, sí. Porque nadie la conoce como un cevichazo. Claro, no. Obviamente, claro. No funciona así. Tiene que hablar previamente. ¿Hola? ¿Qué tal? Y todo. Depende, depende. Porque al final, los martinales se pintan pero elegantes y todo. Y después se les sale el verdadero. Yo. ¿Ah, sí? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Sí? Que se han presentado así como los elegantes, los terribles... Los carlitos, pues, disfrazados. Los terribles jeques. No, los jeques sí son verdes. Son verdes. Son verdes. Y luego, tremendo marquinal. Es muy perfumado. Muy perfumado. El perfume huele aquí a dos cuadras. Ya sabes que está llegando. ¿Sí? Mientras más fuerte el perfume... Depende de qué tipo de perfume. Me gusta un hombre que huele rico. ¿Yo a qué huelo? ¿Ahorita? Nada. Sí, sí me he echado. No, pero aquí yo no te huelo. Es que también no va a durar cuantas horas, ¿no? No, pero un perfume gold dura. Pues están diciendo que mi perfume es marginal. Ya no se acuerda, porque yo he visto... Ya no te acuerdas cuando usabas tu Beibon. Yo he visto en su maleta. ¿Qué? ¿Has visto? Puro perfume Beibon, nomás. ¿Has visto mi maleta? ¿En qué momento has visto mi maleta? Estaba caminando y ahí pones tus cosas. ¿Has revisado mi maleta? Claro. No vais a ver que no es el que está transportando droga, ¿no? No. 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 No.